Hola, buenos días, yo soy Raúl y hoy soy la rodadora en la exhibición ¿Qué pasa cuando la tristeza está alegre? Primero vamos a hablar sobre las emociones básicas que son miedo, tristeza, alegría e ira La experiencia que yo tuve aquí fue en la que soy a la vez alegre y reajante y alegría porque pude tratar cosas que a mí me han empezado, que eran graciosas por ejemplo que cuando estaba en la playa de Veracruz me caí y luego de repente vino una ola que casi me cubre me arrastró poquito pero también me hizo que me tragaron un buen de agua que sabía horrible, un periodo horrible No da la pena, esto es todo por hoy Bueno y aquí me despido, soy Raúl estoy reportando a una rodadora para Roda Noticias Esto es todo por hoy Esto es todo por hoy No da la pena, esto es todo por hoy No da la pena, esto es todo por hoy